Perdóname, si alguna vez fue un desnortes ¿Cómo obligar a la deriva por el andén? Siempre hay algo en tu mente ¿Qué debías estar presente? Detrás de aquella estrella Te veo pasar La noche de oscuro y yo comencé el desnortes Sula atlérdica en una nube de alcohol Lo mejor vamos a romper A ira pasaremos bien A ira pasaremos bien Hoy votantes están juntos Juntos mi yo A ira pasaremos bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.